El Hospital de Belviche ha puesto en práctica con éxito un sistema de reconstrucción mamaria integral que permite que en la misma operación que se estirpa el tumor, se reconstruya el pecho, el pezón y la areola de la mujer. De momento el Centro Sanitario Barcelonés ha realizado esta intervención por endoscopia a 22 pacientes a las que por sus características físicas, tener un bajo peso o ser fumadoras, no es recomendable practicar un autotrasplante de tejido que suele fallar en uno de cada tres casos. Obtener algo así como un sujetador interno que a la hora de colocar la prótesis en el sitio de la mastectomía le ofrezca una mayor seguridad en caso de que se abra una herida, que no se exponga la prótesis y cause un fracaso de la reconstrucción y además un resultado más confortable y estético para la paciente. Este nuevo sistema es novedoso porque hasta ahora la reconstrucción del pezón y la areola se hacía de manera diferida tras la mastectomía, en un intervalo de entre tres meses y un año después. Así la paciente no se tiene que ver el pecho sin pezón ni areola y además con una pequeña cicatriz camuflable bajo el sujetador. Yo fui a los cuatro días a casa y estás incómoda, estás mal, pero te vas recuperando fácilmente. O sea, estás incómoda por las cicatrices, pero bueno, la de la espalda es así, no sé, eso es muy de agradecer. Yo tenía pánico, o sea, yo salí toda vendada y yo no quería mirarme, porque yo me imaginaba cualquier cosa menos que iba a estar bien. Y entonces, bueno, cuando te ves, pues dices, vale la pena, o sea, gracias. Esta técnica, que utiliza el músculo de la paciente para reconstruir la mama, permite además que la mujer reciba rápidamente tratamientos complementarios, como la radioterapia o la quimioterapia. Gracias.